Hola, bienvenido a mi canal. Hoy les traigo una receta súper fácil y rica para compartir en estos días de fiesta. Comenzamos. Lo que necesitamos son 50 gramos de manteca y 100 gramos de azúcar, en la cual vamos a ir mezclando un poquito y después le vamos agregando 3 huevos, de a uno, mezclando bien para que se vayan integrando bien los ingredientes. Una vez que estén bien integrados los huevos, la azúcar y la manteca, vamos a ir con los aromas, que le podemos poner ralladura naranja, mandarina, lo que deseen, esencia de vainilla y agregándole de a poco los 450 gramos de harina enleudante. Si no tienen harina enleudante pueden usar harina común, 3 o 4 cero y una cucharadita de polvo para hornear. La harina la pueden ir agregando de a poco para que no haya ningún tipo de grumo a la mezcla. Y si quieren pueden usar la espátula o un batidor de mano, no necesariamente una batidora. Y ahora viene el momento donde se viene a rellenar el budín. Yo hice dos tipos de budín, en donde uno le hice con frutas abrillantadas, en donde le puse un poco de harina para que no se vayan cayendo las frutas abrillantadas a la mezcla. Y el otro lo hice con nueces y chips de chocolate. Ustedes le pueden poner lo que más quieran. Incluso le pueden poner cacao para que sea marmolado o de chocolate. La mezcla ya me han puesto en los moldes de budíne. Lo llevamos al horno por 30 minutos y empezamos haciendo la decoración. Para la decoración de uno de los budines que elegí fue el glacé, en donde puse en un recipiente unas seis cucharaditas aproximadamente de azúcar imparpable, azúcar glas, depende cómo la conozcan. Y cucharaditas de agua, dependiendo del tipo de mezcla que ustedes quieran de glacé. Si lo quieren más espeso, más agua, si no, menos. Y el otro de chocolate que usé para derretir, en donde ahí lo decoré con nuez y chocolate. Y al otro budín lo decoré con glacé, cerezas y un poquito de chocolate que me había sobrado. Ustedes lo pueden decorar como más quieran. O simplemente dejarlo así, como sea a su gusto, como más lo desean. Lo importante es que lo puedan hacer y compartir. Para estas fechas especiales son excelentes estos budines. Y es así como termina esta receta, que es bastante fácil y práctica de hacer. Espero que la puedan realizar y compartir con sus seres queridos. Y que la hagan porque es una receta muy fácil en la que lleva poco de ingrediente. No se olviden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima receta.